¡Qué bien! ¡Vamos a la playa! Sí, después de un duro trabajo por mis vacaciones. ¡Mira, mira! Hola, ¿qué queréis? Pues unos batidos. Sí, yo lo quiero de naranja. ¿Y tú? Yo de limón. Mirad, mirad. ¿De qué tipo? Tengo de diferentes. Vale, pues mira, yo quiero este. Pues yo este, me gusta más. Vale. Toma, el de limón, para ti. Muchas gracias. Y el de naranja era para ti, ¿verdad? Sí, sí, toma. Gracias. Toma el dinero. Muchas gracias. Adiós. Por fin hemos llegado a nuestro cuarto. ¡Qué bien, es verdad! Jolín, menudo cansancio, pero me lo he pasado genial. ¡Y yo! ¡Vamos a dormir!